Hola de nuevo a todos, soy Canina Racing, bienvenidos a todo vapor. Hoy venimos de nuevo con revisión, esta vez de una marca que creo que es la primera cosa que revisamos de ello. Hablamos de la marca ThinkVape. Esta marca es una marca de esta china que no tiene demasiados productos en el mercado, que suele trabajar en unos precios bastante económicos y que ha tenido algún éxito un poco limitado con algunos de sus modelos, como creo recordar por ejemplo el Finder, que creo que tuvo cierta aceptación, incluso se vio por algunas tiendas aquí, incluso españolas. Hoy venimos a ver uno de sus últimos productos. Hablamos del ThinkVape Sideboard. Se trata de un mod bastante sencillo, este que venimos a ver hoy. Un mod de una única batería, pequeñito, muy cómodo en la mano y que en líneas generales me ha gustado bastante, pero por supuesto tiene también sus puntos en contra que veremos luego en las conclusiones. De momento vamos a la mesa y vemos el empaquetado y lo vemos un poquito de cerca. Venga, os espero. Bueno, pues aquí vemos de cerca como es la presentación en la que viene este Sailboat o Sailboat de la marca ThinkVape. Una presentación bastante habitual en estos productos chinos, muy simple. Aquí viene el color. Tenemos varios colores disponibles. Ahora os pondré por ahí durante el vídeo una fotito. Hay algunos colores bastante chulos y un empaquetado muy sencillo. Pasamos de él y vamos al interior. El contenido igualmente muy sencillo. Nos viene un manual de usuario. Por supuesto, como no puede ser de otra manera, también nos incluye nuestro mod, que ahora veremos en detalle. Y en esta cajita el típico cable USB, micro USB. Hoy casi que me ahorro el sacarlo en lo que hay en todos los empaquetados. Y vamos a pasar a ver ya de cerca el mod. Vamos a empezar como siempre con unos pesos y dimensiones. En cuanto a la altura, 93 milímetros y medio. La anchura va variando a lo largo del mod, pero en la parte más ancha tiene 43 milímetros de anchura. Con la profundidad nos pasa lo mismo. Va variando a lo largo del mod, pero por la parte que tiene más profundidad, tiene alrededor de 30 milímetros. Bueno, y vamos a pasar a ver ya de cerca este Sailboat de ThinkBabe. La forma, para empezar, ya nos recuerda a un mod bastante conocido. Se parece muchísimo. Yo diría que han copiado el diseño del Gigi MX Class. Está claramente inspirado en ese diseño, por no decir casi clonado. No es exactamente igual. La zona del pulsador y eso, como ahora veremos, cambia. Pero la forma en general se le parece mucho. Vamos a pasar a verlo parte por parte. Hoy he tenido que ajustar la exposición de la cámara a manual, porque con este modo blanco la pantalla se ponía totalmente oscuro y la imagen no se iba a ver bien. Así que espero que todo se vea correctamente. Vamos a pasar a verlo por parte, empezando como siempre, por la parte superior. Lo primero que nos llama la atención por la parte superior es este grandísimo cabezal que lleva este mod. Un cabezal gigantesco, con muy buena base, muy sólido y que transmite mucha confianza. Esta es la demostración de que incluso en un mod pequeño se puede colocar un cabezal grande. Más quisieran muchos mods, incluso de mayor tamaño, tener un cabezal de la misma calidad que este. Me ha gustado muchísimo. Además, el polo es un polo de estos firmes, bastante sólido, que las conexiones también me gustan para que haga buena presión sobre el polo del atomizador y un contacto bien firme. Y la integración también es muy muy buena. Tengo aquí un atomizador de 24 milímetros. Queda todo totalmente plano, como veis aquí, y además nos sobra más o menos medio milímetro por aquí por la parte delante y medio milímetros por la parte de atrás. Lateralmente, como veis, sobra un poco más. Por lo tanto, integración con 24 y 25 milímetros, muy muy buena y no sobresaldría por ningún sitio. Un 10 en cuanto a integración y el cabezal por la parte superior. Nada más por aquí arriba. Vamos a pasar a ver los laterales. Ambos son iguales, tienen la misma forma. Nos viene aquí con esta línea aquí marcada a lo largo del mod y esta palabra sailboat. Sailboat significa en inglés barco, digamos, pesquero. Eso es por la forma que tiene este mod. Como veis, tiene una similaridad en la forma con lo que sería una barca y, sobre todo, cuando le quitamos la tapa de batería. Aquí, como veis, incluso ahora parece tiene esta forma de barca de remo tan habitual en ese tipo de embarcaciones de pesca. Vamos a seguir viendo la parte de la espalda. Como vemos, el mod es un tanto extraño en cuanto a su forma. Como os decía antes, en las dimensiones, aquí arriba es un poco más estrecho. Se ensancha un poco aquí en el centro y va descendiendo hacia la parte inferior. Tiene una forma bastante peculiar este mod. En la tapa de la batería va perfecta. No tiene ningún tipo de movimiento. Va sujeta con un imán aquí arriba y otro imán aquí abajo correspondiente en la tapa. La tapa también tiene el detalle de que hay dentro. Voy a intentar ajustar la exposición para que lo veáis bien. Creo que ahí lo podéis ver. Nos pone Sailboat diseñado por Thinbate. Un detalle de grabado ahí dentro. La tapa que viene además pintada por dentro. Muchas tapas no vienen bien rematadas por dentro. En este caso, si viene también rematado así. Y el compartimiento de batería bastante normal, bastante habitual con este contacto aquí superior, que sería el contacto negativo, que también viene marcado aquí en la bahía. Y esta cintita para sacar la batería. La verdad es que por aquí se ve todo muy limpio, todo muy bien colocado. Voy a volver a ajustar la exposición. Por ahí lo veréis mejor. Como veis, todo viene muy limpio. Bastante bien acabado el interior de este mod también. Y vamos a aprovechar ya, como decimos, para colocar la batería por lo negativo. Arriba y sin ningún tipo de problema. Como os digo, la tapa queda perfecta. No se mueve absolutamente nada, ni forzando, ni para arriba, ni lateral, ni nada. También la tapa me ha encantado. Por la parte inferior, vemos uno de los detalles más extraños en cuanto al diseño de este mod. Como veis, esta parte de aquí se va recogiendo hacia esta zona inferior. Y también lateralmente, como decíamos antes, es más ancho por la parte superior que por la parte inferior. Eso hace que vaya así, digamos, decreciendo en anchura. Y esta parte inferior sea la que hace la zona de apoyo cuando lo colocamos, por ejemplo, encima de la mesa. Así que imaginaros los problemas de estabilidad que puede tener con esta base tan tan pequeña. Como veis, va cogido aquí con un tornillo. Y esto es una pieza de plástico que va continuando aquí, como veis, por la parte lateral. Y ya nos encontramos con lo que es la zona de la pantalla, pulsadores y puerto de carga. Vamos a empezar por aquí, por donde estamos, por el puerto de carga USB, botones de subir y bajar. La pantalla y la zona superior, que sería el pulsador. Como veis, no tiene ningún pulsador físico. Sencillamente, esta parte de arriba de la tapa, es la que actúa de pulsador. La pulsación, por lo tanto, es en esta zona superior. No sé si lo escucharéis. No cliquea demasiado. Hace un sonido, un clic, pero un poco como hueco. No es de esto molesto y no da ningún tipo de problema. Vamos a pasar a ver un poco el funcionamiento del mod. Funcionamiento que es muy, muy simple. A ver si consigo que lo veáis bien, porque con este plástico ahumado, la visibilidad de la pantalla no es la mejor del mundo. Es uno de esos mods que, el momento que metemos la batería, ya se encienden y no se pueden apagar. Por lo tanto, con cinco pulsaciones en el botón de calada, lo que hacemos es bloquear y desbloquear el mod. Se trata de un mod que tampoco dispone de un menú como tal. Como vemos en pantalla, aquí dispone de una barra de nivel de batería, resistencia del atomizador que tenemos instalado, voltaje que está aplicando, potencia o temperatura, si nos encontramos en el modo de control de temperatura. Y debajo de esto encontramos un contador de calada, así como el tiempo que ha durado la última calada. Abajo del todo vemos el modo en el que estamos. Para cambiar de modo, sencillamente, tres pulsaciones en el botón de calada y cambiaremos de modo. Como veis, ahora ha pasado a Bypass, con otras tres pulsaciones. Pasamos a control de temperatura con níquel, otras tres. Control de temperatura en titanio, otras tres. Pasamos a control de temperatura en acero inoxidable y con otras tres pasamos de nuevo a vatios. Y realmente, esas son todas las funciones que tiene el mod. Como veis, es muy muy sencilla la navegación. Y ya lo tenemos todo visto. Como hemos visto, un mod bastante sencillo. Por lo tanto, hoy el macro también ha sido muy rápido. No hemos perdido mucho tiempo con menús y cosas de esas. Vamos arriba y hablamos un poco de él. Bueno, pues ya estamos de nuevo por aquí arriba. ¿Qué os ha parecido de cerca este Sailboat o Sailboat de ThinkBabe? Un mod, como habéis visto, muy muy sencillo, con una forma bastante particular y que a mí, en general, me ha gustado ya, os lo adelanto, bastante. Pero, por supuesto, tiene sus puntos negativos y positivos. Vamos a hablar primero, como siempre, de puntos negativos. Pues entre los puntos negativos, vamos a empezar por un problema que viene del diseño. Como ya hemos dicho, es un diseño inspirado, bastante calcado, al del Gigi MX Class. Ese mod de Gigi ya tenía un problema, que era la estabilidad. Como hemos visto, en el macro, este le pasa exactamente lo mismo. Copia lo que es el diseño y hereda ese mismo problema. Tiene una base muy pequeña, más estrecha que lo que es todo el cuerpo del mod y, por lo tanto, cuando lo coloquemos encima de una mesa, es fácil que si no lo colocamos bien en plano o si una vez que lo tenemos puesto, le damos cualquier tipo de movimiento a la superficie en la que se encuentre, es muy fácil que se quede lateral y, sobre todo, hacia la parte de adelante, ya que tiene un poco desplazado el peso hacia aquí, hacia la zona delantera. Y el siguiente punto negativo que quiero destacar es que la pantalla, como habéis visto, este plástico viene desde la base y va hasta la zona del pulsador. Estéticamente queda muy bien, pero al ser un cristal tintado, un plástico tintado, hace que la lectura de la pantalla no sea muy buena. Incluso en el interior se ve bastante oscura. En la calle, a pleno sol y, sobre todo, con los brillos que también habréis visto que tiene este plástico, dificulta mucho su lectura. Por lo tanto, otro punto negativo a tener en cuenta. Y vamos a pasar a ver ya los puntos positivos. Vamos a empezar por la parte de arriba destacando el cabezal. Cabezal muy grande, con una plataforma de un gran diámetro que transmite mucha solidez, un pin muy firme e integración muy buena. Totalmente en plano con todos los atomizadores y hasta 25 milímetros. Esto es la demostración de que, en cuanto a integración, se pueden hacer las cosas bien con cualquier mod. Se puede poner un buen cabezal, que integre perfectamente, incluso en un mod tan pequeño de una batería. Encontramos muchos mods más grandes, de dos baterías o incluso más, que no integran tan bien como este. El siguiente punto que quiero destacar es la calidad de la tapa. Una tapa, que además en el macro la habéis visto, no lo he destacado, lleva aquí como una especie de saliente que hace que sea más fácil agarrar y abrir la tapa. La tapa tiene una subvención muy muy buena, no se va a caer nunca por accidente, los imanes tienen suficiente fuerza y, como decimos, una vez que está puesta, esto queda como si estuviera aquí soldado. Queda totalmente fija y no se mueve nada, nada en absoluto. Una gran tapa la de este mod. Otro punto positivo, por lo menos a mi parecer, es la sencillez de navegación, la sencillez que vemos que tiene en el menú este mod. Realmente no tiene ni siquiera un menú como tal. Como hemos visto, simplemente cinco clics lo bloqueamos, con cinco clics lo desbloqueamos y con tres clics cambiamos los distintos tipos de modos de salida. Muy muy sencillo, no tiene nada más, además incluye esa función Bypass que hay gente que le gusta, que se comporta similar a lo que lo haría un mecánico, todos los controles de temperatura y todas las protecciones que tenemos en cualquier electrónico. Un mod muy sencillo, eso a mí me gusta bastante. También quiero destacar entre los puntos positivos, que aunque el diseño, como hemos dicho, viene heredado o robado del Gigi MX Class, realmente han hecho una buena implementación del diseño esta gente de ThinkVape. Todo viene bastante, digamos, redondeado, todo viene muy bien integrado, esta zona del pulsador queda totalmente rasado con el cuerpo del mod. Todo se ve bastante bien hecho, todo se ve bastante bien trabajado, bien fabricado. Incluso detalles como que el interior de la tapa venga muy bien pintado y esos rótulos por el interior con el modelo y la marca. El interior del mod también se ve todo muy muy bien ensamblado. Un buen trabajo de fabricación el que han hecho con este mod. En la misma línea de calidad, la sensación que da en la mano, el botón de calada me gusta mucho, los pulsadores subir y bajar funcionan perfectamente, no me han dado tampoco ningún tipo de problema y es muy muy cómodo en mano. En cuanto lo dejamos en la mesa tiene tendencia a caerse, pero esta forma que tiene, digamos, estrechito por la parte inferior, se ensancha un poco por arriba, hace que no se nos quiera caer hacia abajo de la mano y esta forma redondeada de la parte delantera, la verdad que es muy muy ergonómico, un mod muy cómodo en mano. Distinto es cuando lo coloquemos encima de la mesa que casi lo mejor es que lo coloquemos tumbado, porque como lo pongamos de pie, lo más normal es que termina aterrizando. Y dejando ya de lado lo que es los puntos positivos y negativos, hablamos un poco de la electrónica. Electrónica que como habéis visto tiene una navegación muy sencilla. Simplemente con tres clic cambiamos por los diferentes modos de salida, nos incluye el modo bypass que hay gente que le gusta, tiene controles de temperatura que además también podemos ajustar la potencia con la que con la que va a actuar el modo para llegar a esa temperatura que hayamos ajustado. Responde bien, la respuesta es rápida y en cuanto a la gestión de batería no esperéis milagros. La gestión de batería es un mod de una batería, no he notado que tenga una gestión ni mejor ni peor que la media de mod de una batería. Un mod que llega hasta 85 vatios que no deberemos de usar en su rango superior. Si pasamos de 55, 60, 65 vatios para arriba la autonomía se va a ver muy muy mermada. Es un mod que yo recomendaría utilizar como mucho hasta esa potencia más o menos de 55 vatios o por ahí para conseguir una buena duración de la única batería que lleva dentro. Así que vamos a dar un par de caladillas para que veamos el funcionamiento. Tengo colocado aquí este atomizador que me han mandado, un RTA bastante interesante que me han mandado y estoy probando para revisión. Lo tenemos colocado a 55 vatios. Vamos a ver qué tal va. Aquí no venimos a evaluar la producción de vapor ni nada ya que hoy estamos hablando del mod, pero un chip que en general me ha resultado correcto. No noto que sea un chip demasiado lento por ejemplo en la activación y la potencia me parece bastante real con la que se voy seleccionando. Así que en general un mod que os puedo decir que me ha gustado bastante y creo que es bastante recomendable. Tenéis que tener en cuenta ese gran problema que tiene de la estabilidad y lo que hemos dicho también que la pantalla no se ve demasiado. Una pantalla bastante oscura pero que va con el diseño del mod. Un diseño que me ha gustado mucho, unas líneas muy limpias, copiadas a ese de Gigi que hemos hablado, pero que en general creo que es bastante recomendable. Así que nada más por el día de hoy. Por supuesto deciros que me lo ha enviado Heaven Geek para revisión en el canal, darle las gracias a Heaven Geek por enviarlo y poderlo compartir con todos vosotros y nada más por el día de hoy. Un saludo y nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal!